Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este, tu canal de blog, Family Mora. Pues bueno, chicas y chicos, les quiero dar la bienvenida a todos a esta gran familia que es su casa, mi casa, su casa. Pues bueno, chicos y chicas, ¿qué creen? Hoy vamos a estar haciendo un rico menudo. Y pues, si quieren ver los ingredientes, no se vayan, quédense ahí y comenzamos. Pues bueno, lo que vamos a estar utilizando, yo estoy utilizando un kilo de patita de res, que es esta, miren, en la carnicería ya te la pides y te la cortan así en estos, en pedacitos. Te la dan bien, bien cortada, bien troceada, pues ya saben, ellos tienen su máquina. También vamos a estar utilizando dos kilos de pancita. Y también dos kilos de patita de puerco. Yo le estaré poniendo también patita de puerco, ya sé que el menudo normalmente no lleva de esto. Yo estaré agregando este ingrediente más, ¿por qué estaré agregando este ingrediente más? Porque a mi esposo, a mí y a todos nos gusta, al igual que la patita de res, pero también nos encanta la patita de puerco, ¿ok? Pues bueno, ya tenemos aquí nuestros tres primeros ingredientes y tenemos aquí el cuarto ingrediente que son limones. Los vamos a estar partiendo por la mitad, vamos a estar lavando, vamos a estar lavando perfectamente bien nuestros tres ingredientes. Los vamos a lavar muy, muy bien, más que nada lo que es la pancita, esto nada más lo estaremos poniendo un rato a remojar con el jugo de limón y bastante agua. Los estaremos dejando alrededor de una hora, dos horas remojando con todos los limones, ¿ok? Todos estos limones que tenemos aquí, que son como 10 limones, son 10 limones, los 10 limones los vamos a poner justo en nuestros tres patas de res y de puerco y pancita. Vamos a lavarlo perfectamente bien y pues bueno, ahorita les digo qué más vamos a hacer. Oye, les quiero decir que la pata, las dos, la de res y la de puerco, únicamente nada más la lavamos perfectamente bien. Esta no la vamos a dejar el remojo con el limón, esta únicamente la vamos a lavar muy bien, ¿ok? También voy a estar utilizando algo opcional que es muy de nuestro gusto, de nuestra familia, de esta familia Family Mora. Vamos a estar utilizando tres kilos de maíz ya precocido. Este es el que yo tengo, ¿ok? También para poner a cocer nuestras patas y el granito, vamos a estar utilizando cebollitas cambray. Yo aquí aproximadamente tengo siete cebollitas cambray que tenía ahí ya guardadas, las vamos a echar en el caldito. Tengo una cebolla chica. Le corté únicamente, le corté una parte de aquí, ¿para qué? Para que la cebolla suelte todos sus jugos. También tengo una cabeza de ajo, a la cual también le corté una parte para que ésta suelte todo, todo el jugo. Y también tengo cuatro hojitas de laurel y sal al gusto. Pues bueno, van a estar ocupando una olla vaporera lo suficientemente grande a donde nos quepa caldo y quepa todo lo que vamos a estar agregando, ¿ok? Ahí dentro voy a estar poniendo mis tres kilos de grano. También voy a estar agregando las patitas de res. Y también las de puerco. Las voy a estar agregando junto con el grano. ¿Por qué las voy a estar agregando primero y el grano y las patas? Porque éstas tardan demasiado en cocerse y al grano todavía le falta cocción y queremos que el granito se reviente, ¿ok? Vamos a estar usando todo eso. Y pues bueno, ahí adentro vamos a estar poniendo lo que es la cebolla, la cabeza de ajo y nuestras cuatro hojitas de laurel. Esto lo vamos a reservar. También ahí adentro vamos a estar agregando agua. Vamos a agregar agua la suficiente hasta que todas nuestras patitas se cubran bien por completo. Hasta que éstas se cubran por completo estaremos agregando el agua. Ok, a nosotros nos gusta mucho lo que es el caldito, por lo cual yo le estaré poniendo casi la mitad de un garrafón de agua. Ok, yo creo que con esta va a ser suficiente. Y vamos a agregar ahí adentro, vamos a estar agregando sal. Recuerden que yo uso mis manos. Voy a estar agregando sal con mis cinco dedos. Y estaré agregando tres veces, lo que agarren mis dedos tres veces, ¿ok? Y lo vamos a llevar a cocción dos horas. Y después de dos horas estaremos revisando. Bueno, aquí ya tengo en esta olla lo que es la pancita. Ya la lavé cuatro veces y tiene el agua. Esta es agua limpia. Yo aquí voy a estar agregando los limones, ¿ok? Yo los partí por mitad. Los vamos a estar exprimiendo dentro de nuestra olla. Estaremos agregando todo el jugo. ¿Esto para qué? Para quitarle el olor, este olor que suelta la pancita. Este tiene un olor muy fuerte. Estaremos exprimiendo los limones. Entonces estaremos exprimiendo todos nuestros diez limones o más. Y estaremos echando el jugo y también estaremos poniendo las cáscaras dentro de la olla. Así lo van a hacer hasta terminar. Y lo vamos a estar utilizando epazote y hierbabuena. Yo lo tengo así. Por así lo conseguí porque yo no tengo plantitas. Bueno, vamos a estarla sacando. Y miren cómo viene. Y aquí yo voy a estar poniendo... Voy a estar poniendo un tanto así dentro de la olla. Y un tanto así de hierbabuena. Ok. Vamos a echarlo dentro de nuestra olla una vez que esta ya está empezando a hervir. Para que nuestras patitas vayan agarrando todo el sabor. Lo pondremos dentro de la olla. Ok. Para nuestra salsa. Para que nuestro menudo agarre ese colorcito rojo que queremos todas que tenga. Recuerden que hay diferentes estilos de menudo. En Jalisco se cocina la mayor parte del menudo es blanco. Pero a nosotros no nos gusta rojo. Ok. Los ingredientes son... Pueden estar utilizando 17 chiles guajillo. 4 chiles pasilla. 10 pimientas gordas. Media cucharadita de orégano. Y 3 dientitos de ajo. Ok. Una vez que ya lavamos nuestros chiles. Lávenlos perfectamente bien. Porque estos la verdad a veces vienen todos sucios, enterregados. Bueno. Les vamos a estar retirando lo que es el pínculo. O el cabito o el cabito o el rabito como ustedes lo conozcan. Los vamos a estar retirando de todos los chiles. No estaré retirando semillas ya que esto va a ir licuado. Bueno. Y ya vamos a retirar el pínculo o el rabito de nuestros chiles de ambos. Vamos a estar agregando agua. Vamos a estar agregando la suficiente hasta que estos se cubran por completo. Y los vamos a llevar a cocción hasta que estos estén suaves. Los tapamos y los llevamos a cocción. Ok. Aquí mi pancita ya tiene como una hora, hora 20 minutos. Remojándose en esta agua con limón. Si ven. Aquí están las cáscaras de limón. Vamos a empezar con las manos. Vamos a empezar a, ¿cómo se dice? A reflegarlo muy, muy bien con los limones. Lo vamos a reflegar completamente bien. No sé. Vamos a hacerlo así. Para que este suelte todo ese olor que no queremos. Que tenga tan fuerte. Recuerden que el menudo es muy escandaloso. Lo vamos a reflegar muy bien. Y ahorita vamos a tirar esta agua. Vamos a retirar las cáscaras de limón. Y lo vamos a enjuagar completamente bien. Y lo vamos a reservar. Bueno, una vez que ya lo lavamos perfectamente bien. Así es como nos queda. No tiene nada de olor. Nada, nada. No huele a nada. Eso es lo que yo haría nada más. Lavarlo muy bien. Dos, tres aguas. Lo machaqueo. Lo lavo. Tiro las aguas. Y ya en la cuarta agua. Dejo esa agua. Y empiezo a exprimir mis limones dentro del agua. Y echo las cáscaras. Lo dejan ahí por una hora. Hora y media. A que todo esto se remoje. Y ya después refriegan. Y lavan perfectamente bien. Y no ocupan cocerlo. Con esto tiene para matar todo el olor. Una vez así. Vámonos a la olla. Bueno, vengan. Vengan. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar ya. En qué punto están nuestras patitas. Miren. Esta es la pata de res. Esto. Ya el cuchillo ya se está yendo más rápido. Estas ya casi están. Están creo que con una hora más que les demos. Tiene. Bueno, estas son las de puerco. Vamos a estar revisando. Y también ya casi están. Entonces, cuando ya está en este punto. Vamos a agregar en este punto. Vamos a agregar lo que es la pancita. ¿Ok? Vamos a estar agregando nuestra pancita. Con cuidado de no quemarse. Agregamos la pancita. Y agregamos la pancita. Aquí adentro voy a estar agregando las cebollitas cambray también. Y voy a estar agregando un poquito más de hierbabuena. También estaré agregando unas hojitas más de hierbabuena dentro de la olla. Y también otro poquito más de pasote. ¿Ok? Vamos a revolver todo esto. Lo vamos a estar revolviendo. Y voy a rectificar un poquito de sal. Vamos a ver si tenemos que ponerle un poquito más. Para que vaya agarrando la sal ya todo esto. No inventen chicas. Apenas lo que vamos a poner y ya sabe delicioso. Ok. Aquí vamos a estar agregando masa. Voy a estar... Ya saben chicas. Siempre con la mano. Voy a estar agregando un puñito. Y otro poquito más. ¿Ok? Más o menos de sal. Yo creo que le puse... Le acabo de poner ahorita. Como la mitad de esto de sal. Le acabo de poner ahorita. ¿Ok? La mitad nada más de sal. Le puse ahorita. Vamos a revolverlo. Vamos a dejar que siga soltando toda esta ricura. Todo esto. Y vamos a tapar. Y vamos a dejar que esto se cosa. Ok. Aquí nuestros chiles ya están. Vamos a apagar. Y vamos a dejarlos que estos reposen un ratito. Para que se vayan remojando y se ablanden. Ok. Una vez que ya nuestros chiles ya reposaron un ratito. Los vamos a estar agregando todos dentro de nuestro vaso de la licuadora. Y ahí vamos a estar poniendo nuestros tres dientitos de ajo. La media cucharadita de orégano. Nuestras diez pimientas gordas. Y voy a estar agregando media cucharadita de sal. Y vamos a estar agregando caldo de la misma cocción de los chiles. Ok. Ahí estaremos poniendo. Un tanto así de agua o de líquido. Hasta aquí. Hasta la mitad. Aquí está la mitad. Ok. Y lo llevamos a licuar hasta que todo esto esté perfectamente bien licuado. Una vez que licuamos durante 30 segundos, así es como nos queda. Ahora vamos a estar utilizando lo que es una coladera o un colador. No sé cómo le digan ustedes o cómo. Vamos a estar utilizando una coladera. Y aquí vamos a estar vertiendo nuestro salsita. Que acabamos de hacer. La vamos a estar poniendo dentro de la coladera. Y para ayudarle a mi chilito, voy a estar ayudándome de un... ¿Cómo se podría decir? De un cucharón o de algo, estaré agregando caldo del mismo menudo. Estaré agregando dentro de la coladera para que este salga más rápido. Ya vieron, cada vez que yo le pongo caldito, como el caldo está caliente, hace que este el chilito salga más rápido. Vamos así. Así lo vamos a estar haciendo. Así lo vamos a estar haciendo hasta que todo esto se vaya a la olla. ¿Ok? ¿Ok? Así, así como... A ver, amor. Asómate la olla. Enseñales. Así es como vaya. Este color es el que lleva. ¿Ok? Es el colorcito que lleva ya. Ahora todo el gabacito que nos quedó, lo vamos a estar poniendo dentro del vaso de la licuadora nuevamente. Aquí tenemos un poquito más. Vamos a estar agregando todo esto aquí. Y estaremos agregando una media cucharadita más de orégano y un poquito más de sal. Y lo estaremos llevando a cocción. ¿Ok? Vamos a estar agregando del mismo caldito del menudo aquí para poder licuar esto. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Pues bueno, una vez que ya pusimos todo lo que fue nuestro chilito, este es el color que tiene ya nuestro caldito. Ok, vamos a revisar lo que es la pancita y el grano. Uy, no salió pancita. Pero voy a estar revisando el grano. No inventen. El grano está que se desbarata. Ahora voy a estar probando de sazón. Vamos a ver qué tal nos quedó. A ver si no le falta sal. Más con cuidado no quemarse, chicas. ¡Oh my God! ¡Qué rico! Pero le falta sal. Vamos a ponerle sal. Ok, a mi menudo le falta un poquito más de sal. Voy a estar poniéndole más sal. Voy a utilizar esta cuchara sopera, la cual estaré poniendo un tanto así más de sal. Yo creo que un poquito más. Ok, una cantidad así de sal, que fue una cucharada sopera. Y vamos a revolver y tapamos. Y dejamos que todo esto se... Bueno, más que nada que la pancita, que no la hallo, no sé dónde está la pancita. No había nada pancita. Bueno, aquí ya salió un pedazo de pancita. Más que nada que la pancita se cose, sí. Le falta poquito. Ok, vamos a darle unos 40 minutos, una hora más. Y ya va a estar listo nuestro menudo. Bueno, una vez que ya está así nuestro menudo, voy a enseñarles cómo se se ve. Ok, ya las patitas y la pancita y el grano ya están. Miren, cómo es que se alcanza a ver todo esto. Pues bueno, una vez que ya está todo esto muy bien cocido, vamos a apagar la estufa y vamos a emplatar. Pues bueno, una vez emplatado, así es como nos queda. Una vez emplatado, así es como nos queda. Y pues bueno, para acompañar este rico y delicioso menudo, vamos a ocupar cebolla finamente picada, limones, aguacate es opcional al gusto de cada quien, orégano y una rica salsa. Ok, y pues también unas ricas y deliciosas tortillas de maíz y también al gusto de cada quien, bolillo o virote o telera con mantequilla. Ok, eso es para acompañar nuestro menudo. Y pues bueno, vamos a prepararnos este rico menudo. Yo le estaré poniendo cebolla, aguacate, orégano lo vamos a poner aquí en nuestras manos y lo trotamos así para que caiga polvito. Y vamos a poner también salsa. Y vamos a acompañarlo con unas ricas tortillas. Mmm, miren qué ricas. Amarillitas, ricas. Bueno, vamos a probar a ver qué tal nos quedó este manjar. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó este manjar. No inventen, chicos y chicas. Este menudo nos quedó delicioso. Y pues bueno, chicos y chicas, ya saben, si les gusta esta receta hay que darle like, hay que compartirla en todas sus redes sociales y también hay que suscribirse. Y pues todos los que son nuevos, que van llegando a esta familia, sean todos ustedes bienvenidos. Espero les guste esta otra receta. Y pues bueno, ya saben, de mi parte esto fue todo. Yo los quiero mucho, yo me despido y los estaré viendo en una nueva receta de comida.